Llevo muchos años luchando por tener la vivienda propia y pues ahora en medio ya tengo todo listo, ya tengo, ya firmé la promesa de venta y todo y ahí vengo por el suicidio. Claro, una vivienda nueva para mis hijos y para mí. No, siento una alegría enorme. Cada vez más colombianos de escasos recursos como ellos están cumpliendo el sueño de tener casa propia, lo que ha hecho que la vivienda de interés social aumente su nivel de ventas, así lo reporta Galería Inmobiliaria. Un total de 88.000 unidades de vivienda nueva se vendieron en el país en el último año, a octubre de 2011. Esta cifra representa un incremento anual del 17% frente a las ventas registradas el año pasado. Pero sí puede uno tener vivienda porque hay una cantidad de planes impresionantes. Del total de unidades nuevas vendidas, más de 50.000 son viviendas de interés social. Las ciudades que muestran un mejor dinamismo en el sector son Bogotá, Cali y Medellín. Sí, en Colombia sí es posible tener vivienda propia. Estoy feliz porque ese ha sido siempre mi sueño, dejarle algo a mi hija. Y vea dónde estoy de nuevo, en mi pueblo, en mi tierra donde nací y en mi casa gracias a ellos al gobierno. Entre tanto, según el DANE, más de 212.000 licencias para viviendas se expidieron en los últimos 12 meses a septiembre de 2011, cifra que representa un incremento anual del 64%. Del total de soluciones licenciadas, el número de viviendas de interés social aprobadas experimentó un crecimiento del 77%. Todas estas cifras siguen ratificando el buen camino por el que va la locomotora de vivienda, cuyo combustible es la felicidad que ya reflejan los rostros de los nuevos propietarios de vivienda.